¡Vaya! ¡Hola! Ana, oye, ¿tienes un chacapuntas? Yo sí. Gracias. Leo, te presento a Elizabeth Bratz. Hola. Hola, Leo, encantada. Es investigadora y estudia el grafeno. ¿El qué? El grafeno. Pues ya sé que os vais a meter conmigo, pero no sé qué es. Pues lo tienes ahora mismo en tu mano. El grafeno es un material hecho de átomos de carbono y proviene del grafito de las minas de los lápices. Se le considera el material más resistente. Es mil veces más ligero que un folio y cien mil veces más delgado que un cabello. ¿Y en mil veces más delgado que un cabello? Pero eso es muy fino. ¿Y algo tan fino es tan resistente? Pues sí, se le considera 300 veces más fuerte que el acero, pero a su vez es transparente como el vidrio, flexible como los plásticos, conduce la electricidad como los metales y es tan ligero como una pluma. ¿Es como el superhéroe de los materiales? Pues no vas nada desencaminada. De hecho, se le considera el material del futuro. De hecho, ya se está trabajando en hacer implantes cerebrales para epilepsia, en baterías de larga duración para coches e incluso en hacer aviones que vuelan más ligeros, pero son igual de resistentes. ¿Todo eso sale de un lápiz? Pues sí. De hecho, la primera vez que se obtuvo fue quitando capa a capa el grafeno del grafito con un celo, pero ahora se hace con métodos más sofisticados. Vaya, ahora voy a mirar los lápices con otros ojos.